El día de hoy vamos a estudiar acerca de nuestro pastor y cómo seguir a ese pastor que es Jesucristo. Sabemos que las ovejas siguen al pastor, pero ¿por qué las ovejas siguen a ese pastor? Lo siguen porque son incapaces de cuidarse a sí mismas, lo siguen porque dependen de él en todo, en todo peligro, en que les provea con comida, en tenerle confianza, porque ese pastor va a llevarlas a donde necesitan ir. ¿Qué somos nosotros? Abran sus Biblias al libro de los Salmos capítulo 100, Salmos capítulo 100 y versículo 3, y nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. Salmos capítulo 100 y versículo 3 dice, Y eso es lo que somos nosotros, somos ovejas, y ese pastor es Jesucristo. Debemos seguir al pastor. ¿Pero por qué? Porque somos incapaces de vivir solos. El libro a Jeremías capítulo 10 y versículo 23. Jeremías capítulo 10 y versículo 23. Nos habla acerca de quien dice, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Con esto nos damos cuenta de que somos incapaces de vivir solos. Y aunque algunos tratan de vivir sin Dios, no saben a dónde van, y no saben quién son. Se imagina usted un cordero frente a un lobo, un león, un oso, o toda clase de fiera, acechándole, esperando el momento oportuno para devorarle. Y así es como seríamos nosotros sin un pastor, sin un pastor de nuestras almas. Estaríamos perdidos. Libro a los Efesios capítulo 6 y versículo 12. Efesios capítulo 6 y versículo 12 nos dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Tenemos una lucha con grandes potestades que sin la ayuda de nuestro pastor estaríamos perdidos. Así es como estamos en frente de Satanás, en frente de esos principados, potestades y huestes espirituales. Estaríamos perdidos sin la ayuda de Él. No nos damos cuenta qué es lo que se siente estar perdido. Estamos perdidos en este mundo sin un pastor. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 25 Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 nos dice, Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí nos dice que éramos descarriados, mas si tenemos al pastor ahora, Él es un obispo para nosotros. Pero nosotros no estamos sin pastor. Gracias a Dios por el pastor que Él nos ha dado. Nos ha dado a Jesucristo, a su Hijo mismo para ser nuestro pastor. Y lo vemos en la profecía del Antiguo Testamento de un pastor especial que Dios iba a dar para todos nosotros. La profecía de Isaías Libro de Isaías capítulo 40 y versículo 11 Isaías capítulo 40 versículo 11 Donde nos dice Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas. El versículo 14 y 15 nos dice A quien pidió consejo para ser avisado quien le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas de los estimadas y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Jesucristo es nuestro pastor Él pastorea sus ovejas según según Ezequiel capítulo 34 y versículo 11 Ezequiel capítulo 34 y versículo 11 nos dice porque así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré el versículo 14 y 15 de Ezequiel capítulo 34 nos dice en buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco dice Jehová el Señor y a través de quien Él iba a hacer esto vemos el versículo 23 donde nos dice y levantaré sobre ellas a un pastor y Él las apacentará a mi siervo David Él las apacentará y Él les será su pastor a través de la descendencia de David que es de donde nació Jesucristo ese pastor vino y ese pastor es Jesucristo como vemos también en el Nuevo Testamento si vamos al libro de Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 y leemos del versículo 2 al 4 nos dice más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen ¿por qué? porque conocen su voz el versículo 2 nos dice que llama él nos llama nos guía y va delante de vosotros y si hay un animal salvaje si hay algún peligro un ladrón él nos protegerá el versículo 11 del capítulo 10 de Juan nos dice yo soy el buen pastor hablando Jesucristo y el buen pastor su vida da por las ovejas versículo 14 al 16 dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor Jesucristo así mismo se llama ser el pastor de aquellas ovejas el pastor de todos nosotros pero todo depende de seguir nosotros a este buen pastor que nos ama tanto todo depende de seguir al buen pastor o sea a Jesús nuestro pastor hay tres claves para seguir al buen pastor la primera es oír su voz aquí mismo en Juan capítulo 10 versículo 3 nos dice que las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca en los evangelios de Mateo marcos lucas y Juan nos habla acerca de Jesús acerca de ese buen pastor también en las palabras de los apóstoles en Juan capítulo 16 Juan 16 el versículo 12 nos dice aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no podréis llevarlas pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir también por las palabras de los apóstoles que fueron dadas a través del espíritu podemos saber quién es ese pastor porque así mismo Pablo pudo decir en primera de corintios capítulo 14 y versículo 37 primera de corintios 14 37 Pablo dijo si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor oímos la voz del pastor a través de los apóstoles oír a Pedro a Pablo a Juan es oír la voz del pastor las ovejas no siguen a un extraño Juan 10 5 nos dice más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños pero de dónde viene la voz del extraño al día de hoy viene de todas partes tratando de desviarnos del buen pastor vemos que para las universidades somos nada más que animales no hay norma de bien no hay norma de mal los teólogos no les cabe en la cabeza el ser cristiano sin pertenecer a ninguna secta se debe predicar que es posible ser cristiano sin pertenecer a ninguna secta pero que piensan los teólogos o que pensarían los teólogos en su tiempo de Jesús que no era posible lo que él decía ellos piensan que como en Hollywood si tú quieres ser feliz debe ser como los artistas de cine te dicen vive como animal no hay norma de bien no hay norma de mal todo es igual ahora sabemos por qué los jóvenes son tan confundidos porque se les ha dicho que no hay pastor se les ha dicho que no hay Dios que no hay reglas por lo tanto también se les ha dicho que no hay esperanza les diré que las leyes del día de hoy pueden quitar todas las armas pasar leyes pero si los jóvenes no creen que hay un pastor si ellos no creen que no hay esperanza van a hacer cosas inconscientes y malas desgraciadamente hay demasiados que escuchan a Hollywood que escuchan a sus profesores y los resultados son evidentes se ven algunos inclusive la familia les dice es una estupidez que vayas allí hay fallas en esa iglesia mejor quédate en tu casa las falsas religiones te dicen no importa tanto el bautismo hay tanta gente sincera que no lo acepta mejor quédate aquí donde no damos tanta importancia a la biblia hay más paz más amor te dicen no te preocupes por seguir con cuidado la biblia lo único que vale es el amor eso no es la voz del pastor eso es un falso evangelio y no es la voz de jesucristo pero como distinguir entre la voz de jesús y la voz de los extraños hay hay una sola manera escuchar la voz de jesús leer y estudiar su palabra hablar con otros y meditar en lo que ese pastor quiere que hagamos pero quienes son aquellos que se engañan con la voz del extraño estos son los que no leen las escrituras estos son aquellos que no se reúnen aquellos que no conocen la voz de jesús nuestro pastor estos son engañados porque las ovejas conocen la voz del pastor y siempre preguntarán es la voz de mi pastor o es la voz de un extraño porque hacemos algunas cosas y no hacemos otras muchas veces nos han preguntado porque no tienen música instrumental y la respuesta es porque no es la voz de nuestro pastor otros preguntarán por qué no sigue en el antiguo testamento el antiguo testamento es parte de la palabra de dios sí pero hoy según hebreos el libro de los hebreos nuestro pastor es cristo abra sus biblias a hebreos capítulo uno versículo uno y dos hebreos capítulo uno versículo uno y dos y nos dice y dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo nuestro pastor es jesucristo la música instrumental no es de la voz del pastor y aunque nos puedan prometer que van a juntar todas las iglesias en una organización nacional van a tener reuniones oficiales y te dirán y tú puedes ser el dirigente será voz del pastor o voz del extraño te dirán también tendremos evangelio social vamos a dar clases de inglés gratis vamos a tener una cancha de básquetbol vamos a pedir al político que haga cosas será la voz del pastor o la voz de un extraño muchos religiosos el día de hoy aunque afirmen seguir al pastor hacen un montón de cosas que no son del pastor sino cosas del extraño cosas que les gustan pero que no proceden del pastor pero porque hablamos tanto del peligro de las falsas religiones lo hablamos para que las ovejas sigan solamente al pastor porque muchos te dirán vamos a ir a esta fiesta a un baile y esa no es voz del pastor es voz del extraño vamos a ver esta película es voz del pastor no es voz del extraño libro a los filipenses capítulo 4 y versículo 8 nos dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar si queremos las bendiciones que vienen por seguir al pastor tenemos que oírle oírle a él no al extraño la voz del pastor nos dice que le obedezcamos que lo sigamos cuando alguien nos diga alguna cosa debemos comentarle que nos de referencias bíblicas que nos de el libro capítulo y versículo donde se encuentra y así podremos decir y saber si es del pastor o es del extraño si nos puede mostrar donde en la biblia está escrito sabemos que debimos debemos seguir sus pisadas su ejemplo oír su voz no la del extraño seguir sus pisadas seguir lo que él nos ha mostrado acabamos de cantar quiero seguir las pisadas del maestro así las ovejas siguen a su pastor porque le conocen porque saben su voz pero esto significa que el pastor no solamente nos ha dejado instrucciones escritas sino que nos ha dado su ejemplo primera de Pedro capítulo 2 primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 23 nos dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae más la palabra del señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada nosotros tenemos un ejemplo de aquel pastor pero seguir al pastor no solamente es asunto de escuchar instrucciones sino también debemos seguir ese ejemplo también significa seguir otras ovejas seguir aquellos que hacen la voluntad de Dios tenemos ejemplos primera de corintios capítulo 11 y versículo 1 el apóstol Pablo nos habla y nos dice sed imitadores de mí así como yo de Cristo imitar a Cristo a través de aquellos que han sido fieles a él vemos en el Nuevo Testamento cómo hacía Jesús cómo hacían las ovejas que seguían a Jesús aquellas que estaban aprobadas por él sabemos que estamos siguiendo al buen pastor solamente si seguimos el ejemplo de aquellos cristianos del primer siglo que fueron aprobados por él aunque aunque algunos modernistas en la iglesia preguntan a veces ustedes van a ligar ejemplos como ley pero así no piensan sus ovejas ellas solamente quieren seguir las pisadas de su pastor y solamente una pequeña insinuación o una alusión de que el pastor quiere algo es suficiente para que las ovejas lo sigan y no nos preguntarán a veces también porque solamente cantan la respuesta es porque así seguimos las pisadas del maestro así está escrito porque la ofrenda es voluntaria y no un diezmo y porque es cada domingo porque así está escrito esa es la voz del pastor siguiendo las pisadas del maestro porque así hacían las ovejas del primer siglo que le seguían a él como seguir al pastor primero es oír su voz y no escuchar al extraño seguir sus pisadas y punto no adhiriendo y no poniendo ni quitando el pastor llama a los perdidos el pastor ha salido del cielo buscando aquellos que se habían perdido aquellas ovejas descarriadas le preguntaré el día de hoy está usted siguiendo al pastor si no es así usted está perdido en la oscuridad rodeado por enemigos pero entonces sucede algo usted oye una voz que hermoso es aquello cuando uno está perdido y oye una voz de amor llamando su nombre esta voz viene de nuestro pastor jesucristo que viene al rescate de ti que viene a salvarte del peligro de ese peligro en que te encuentras el día de hoy estando en pecado reconocerás tú la voz de tu pastor él te llama el día de hoy oirás tú su voz y seguirá su ejemplo sabemos que él viene a salvarte esto si lo aceptas tú el día de hoy si has oído el mensaje y oyes la voz del pastor y aceptas el mensaje ahora no te queda más que seguir el ejemplo y obedecer él te llama por amor él te busca porque quiere que nadie se pierda si te encuentras perdido y oyes la voz de ese buen pastor con amor con la idea de que vengas a él óyela guárdala en tu corazón y obedece porque como toda buena oveja conoce al buen pastor y no sigue al extraño escudriñando la palabra te darás cuenta quién es ese pastor si has oído la palabra y quieres obedecer el agua del bautismo está lista para recibirte los brazos de jesús ese buen pastor están abiertos para poder recibirte a ti y a todos aquellos que se arrepienten solamente tú y tú solamente te puedes detener pero solamente tú y solamente a través de ti puedes aceptar también si el día de hoy abres tu corazón y recibes su palabra y quieres aceptar estamos listos para ayudarte en las aguas del bautismo que confieses su nombre y que recibas a ese salvador que tanto quiere salvarte pasa al frente si decides recibirle a ese salvador a ese salvador a ese salvador que no sea que no Gracias por ver el video